Es un orgullo llegar a esta cifra de estar con estos compañeros que la activamos hace siete años y muy contentos y muy satisfechos de este evento. Música Dice, ha venido gente joven que tampoco del Castilla, dice que no conocíamos, dice, pero han venido bastantes veteranos muy conocidos. Música Pues lo que quiero decir a los socios de esta peña es que muchas gracias por confiar en nosotros, que intentaremos hacer el trabajo lo mejor posible y que sea otros 25 años más. Música 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 Ver a los niños con la cara de ilusión de ver a los veteranos en su campo de fútbol en el Olivar me queda con gran satisfacción de ver las caras de ilusión y tanto de los mayores como de los niños. Me voy a quedar con el último recuerdo. Música Música Sí, desde luego, dice, porque es una cosa, dice, que somos una peña pequeñita y se ha hecho mucho esfuerzo para que esto sea una celebración para todos los más vividos. Música 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 La verdad es que sí, la organización de la Peña Madrid ha hecho de que conocer a muchas personas y el sentimiento de Real Madrid nos ha unido mucho y la verdad es que somos una familia y la verdad es que somos una familia que estamos con un mismo sentimiento. Música Estamos muy unidos, dice, y se ha luchado mucho para conseguir esto. Música Música Pues yo diría que empecé desde abajo, yo empecé como vocal, como que, venga, aquí vamos a hacer familia, pero desde abajo. Y el gran trabajo y el que hacer y las opiniones, eso me hizo ser secretaria de la Peña, así que yo diría a todas las mujeres que se animen, que den su opinión, que es muy válida. Música 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 Pues les digo a todos esos madridistas que todavía están ahí dudosos de ir o no ir, que se animen, que somos una familia, que lo pasamos todos muy bien y estamos en un mismo sentimiento que es los colores blancos y a animar al Madrid. Música 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 Desde que tengo uso de razón recuerdo que soy del Madrid, luego ya recuerdo que mis tíos, mi madre, todos son también del Madrid, yo creo que esa familiaridad de que son del Madrid y el mismo equipo, yo creo que lo ha hecho que todavía sea más. Música Porque mi padre era del Atleti, y por joder, si se puede decir así, dice mi padre era del Atleti, no sé qué, no sé cuántas, dice, y con los amigos, dice que entonces eran, pues el año 75, dice, cuando perdimos la final contra el Liverpool, de los García Cortés en el 81, pues bueno, ha ido creciendo, ha ido creciendo y ha ido creciendo. Es un orgullo ser madridista, eso de ir a todo el mundo y reconocer que el Madrid es el mejor equipo del mundo, ir a cualquier lado y que te lo reconozcan, es muy grande, la verdad es que sí. Pues tener mucho respeto con la gente, mucho respeto, orgulloso, dice, pero sobre todo mucho respeto con la gente, dice, si respetas a la gente, te respetan a ti, dice, y para mí eso es primordial. ¡Viva la Peña Pedra Buena y a la Madrid! Pues como bien dices tú, Manuel, ¡Viva la Peña Pedra Buena y a la Madrid! ¡Viva la Peña Pedra Buena y a la Madrid! ¡Viva la Peña Pedra Buena y a la Madrid!